...llegar algunos de los invitados que estaban ahí en la manifestación, le estoy dando la bienvenida al doctor Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo le estoy? Bien, ¿y usted? Estuvo en la calle. Estuve, pasé un ratito. ¿Qué recogió? No, mucho enojo, mucha indignación. Razonable indignación de la gente en este caso, ¿no? Lo que ha hecho la Presidenta con el tema judicial es una gravedad inconmensurable. ¿Le sorprendió que fuera tan fuerte esta presencia en gente del común, que haya gente especializada? La presencia que ha tenido... Es que a mí me parece que está... es muy razonable que la gente reaccione así. Es muy grave lo que ha pasado. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave la Presidenta escribiendo los Twitter que está escribiendo. La Presidenta le está diciendo a esta multitud que no los escucha. Así es. Que ya se va a seguir gobernando para la otra mitad y lo único que hace es que sigue dividiendo. A mí este relato que la Presidenta propone, la verdad me enoja mucho y me hiere mucho, porque además lo que siento es que hiere mi inteligencia y lastima la credibilidad y la confianza de muchos que confiaron en ella. A mí me parece que la Presidenta tiene que tomar cuenta de esto. Es de una magnitud enorme, enorme. ¿Usted esperaba a tanta gente o le sorprendió? Porque hoy se nota que hay muchísimas. Yo supuse que iba a haber mucha gente porque además creo que gracias a Dios que la gente reacciona. Y quisiera a los senadores que votaron lo que votaron hoy que en verdad empiecen a disculparse con la gente. Y quisiera que la gente no se olvide del nombre de todos los senadores que votaron lo que votaron. Solo para no confiarles más la cosa pública. Yo le digo a mis compañeros del peronismo que están en el frente para la victoria, deben avergonzarse de lo que están votando. Este dato de lo que está pasando en la justicia es de una gravedad singular, doctor. Sí, sí, claro. Créamelo, yo... Y cuando vayamos y los jueces sean todos ollar vides, ¿qué vamos a decir nosotros? Pero me parece que lo que está pasando es de una gravedad enorme. Y que debe obligarnos a todos a estar juntos para parar esto. Pero alguna vez mi generación cuestionó el verticalismo. Nosotros no podemos caer en el verticalismo de esta locura. Qué notable involución de alguien como la presidenta que alguna vez dijo luchar contra esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, porque la presidenta piensa que las cosas malas hechas por ella son buenas. Porque la presidenta nos está mintiendo. Y la verdad lo que yo quiero es que la presidenta no nos mienta más. Y quiero que la gente me escuche y que se dé cuenta. Y lo digo con enorme decepción porque créame que yo pensé que le venimos a poner fin a un tiempo perverso de la política argentina.